Ubicada después del final del manga de Naruto. Esta es la segunda entrega contándonos que pasó después de la gran guerra ninja, en la cual se basó esta exitosa serie. Estrenada en agosto del pasado 2015, fue una de las más esperadas por los fans por el director, Hiroyuki Yamashita. El cual es considerado el mejor del estudio Pierrot, y de los mejores haciendo las animaciones de los capítulos regulares del anime Naruto Shippuden. Quien increíblemente y contra todo pronóstico, sigue en rellenitos. Comenzamos. Haré un división del video, hablando de lo que me gustó de la película y de lo que no me gustó. Primero, lo que no me gustó y lo que yo considero puntos negativos. Número 1. No se siente el peligro. La serie se caracterizó en gran medida en poner en situaciones peligrosas a los protagonistas, dándonos muertes muy significativas, como la de Itachi, Hiraiya entre muchas otras. Este factor hacía que los personajes tengan una evolución significativa y le daba un toque de rivalidad más grande a los enemigos, el hecho de querer ganarse o si por un motivo más fuerte, encantaba y gustaba. Pero en la película no se siente eso, por más que se trata de introducir, en la parte donde nos hacen creer que Naruto ha fallecido sacrificándose por su hijo, no tiene esa sensación que te recorría todo el cuerpo, Naruto es fuerte muy fuerte diría yo. Además al no ser algo canon pues, no se respira el ambiente de desesperación que debería, como cuando por ejemplo, Madara le arrebata el kiwi y podemos verle agonizando. Número 2. Otsutsuki por todos lados. Tonerien, de lastimo Mosiki, en esta película no se sienten como villanos auténticamente. La razón, porque después de tener un puto amo como Madara, con unos motivos profundos y ser un personaje complejo en su forma de ser, el hecho de que estos villanos solo quieran acabar con el mundo creado por Agoromo, y solo sean malvados porque si, no les da la seriedad que esta serie nos había acostumbrado con villanos con una presencia y profundidad maravillosas. 3. La pelea final. La parte en la cual, después de ver como Naruto y Sasuke se enfrentan a Madara, algo sumamente épico en el manga, algo que esperábamos ver. La combinación del poder de Asura e Indra unidas, fue algo muy especial. En esta película sucede, pero Momosiki como que parece no estar a la altura de la situación por más de que sea un Otsutsuki, no se siente en serio. Además de que, se dan unos power up terribles, no me agradó ver bolas de poder y transformaciones por todos lados sin explicación, aunque sea un shonen y no haya que darle tantas vueltas, no me agradó. Se sentía con la misma coherencia que una batalla de One Punch Man. Ahora vamos con lo que yo considero que son los puntos fuertes de la serie. Número 1. La amistad, por fin parece que ya no se tiene ese concepto enfermizo de amistad que tenía Naruto por Sasuke, de perseguirlo hasta el fin del mundo y tal. Este tema ya se siente mucho más relajado, las relaciones entre cada uno de los personajes se sienten más armónicas y naturales. Número 2. Sasuke ya no es el centro de atención de todo. Por fin. Después de tener una serie llamada Naruto pero enfocada en Sasuke, dejó de ser el centro de atención, ahora es un personaje muy importante, naturalmente. Pero ya la trama no gira en torno a él, ni los sentimientos de los demás personajes giran en torno a él, además que se siente más amable y natural, como era antes de irse con Orochimaru en la primera parte. Número 3. Los momentos de comedia, se sienten muy bien elaborados y son colocados adecuadamente. Además de que si eres fan y miraste la serie, algunas bromas como la de Sarada preguntándole a Mizuki si Orochimaru era su padre o su madre, te resultarán muy amenas, junto con todas las situaciones presentadas. Número 4. Familiaridad. Los exámenes Chunin vuelven a ser algo importante, si bien, se pudo hacer más con el punto de los exámenes, se habría vuelto algo muy extenso con el villano en puerta, se presenta de manera adecuada. Número 5. Boruto es muy similar a Naruto si. Pero su objetivo no es ser Hokage, así que no tenemos a Ichiko repitiendo todo el rato que quiere serlo. Sarada si que quiere, pero se le nota más centrada en el objetivo, sería interesante ver su camino hacia ahí, así que la trama dentro de lo antiguo de la serie, es decir los años que llevó publicándose y el grandioso anime, con relleno. Nos enseñó, se siente fresca y novedosa, además de tener un toque de humor, como ya mencioné, bastante agradable de ver. Yo le pondría a la película un 8 de 10. Me gustó, me la pasé bastante bien mirándola, porque tiene ese toque que suele o solía tener Naruto en la mayoría del tiempo, quitando como ya dije, la batalla final donde se meten poderes como si no hubiese un mañana. Pero quitando eso, es una gran película, a mi me gustaría ver más de este universo, me gustaría saber que sucede más adelante con el equipo Boruto, si llegan a ser Chunin y si Sarada, llegase a ser la primer Hokage del clan Uchiha. En fin, la serie tiene mucho para continuar, eso si. Siempre y cuando el grandioso anime se deje de rellenitos. Hice este video porque apenas este mes, llegó a los cines de México la película, por eso, si pueden apoyar este tipo de eventos, háganlo, para que puedan traer más películas de este tipo a Latinoamérica. Les mando un abrazo. Hasta pronto. ¡Gracias!